Hola a todos, mi nombre es Alex y bienvenidos a Green Tech. Y pues bueno, el día de hoy no vamos a hablar de Apple como, bueno, ha pasado muy seguido durante este año por alguna razón, sino que vamos a hablar de su oponente más directo incluso, podríamos decir, que vendría siendo Samsung. Pero la verdad es que no es para destacar nada bueno de la marca porque lo que hizo ayer o antier, dependiendo de cuando publique este video, pues fue algo muy ridículo la verdad. Y bueno, para los que digan, ¿qué pasó? ¿De qué está hablando este sujeto? Bueno, lo que pasó fue que cuando Apple anunció el iPhone 12, la noticia más polémica podríamos decir fue que el iPhone iba a venir sin cargador y de ahora en adelante todos los iPhones que se compraran nuevos iban a venir sin cargador. Antes de continuar con el video, te recuerdo que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Ahora sí, sigamos. Mucha gente hizo memes al respecto, lo criticaron, bueno, y al final Apple se terminó saliendo con la suya más o menos, porque en algunos países como Francia sí los demandaron o también creo que en Brasil. Entonces, bueno, ahí siguen con esos problemas legales en algunos países, pero al fin y al cabo ya vendieron muchísimos y siguen vendiendo iPhones. Por ejemplo, aquí en Colombia ya cuando compras un iPhone nuevo, pues ya viene sin cargador. Entonces, al fin y al cabo pasó lo mismo que con el jack. Que con el jack para los audífonos, cuando en el iPhone 7 Apple lo quitó, pues se burlaron de Apple, se criticó el iPhone y pasó todo esto, pero al final, pues hoy en día ya es un milagro encontrar un jack de 3.5 milímetros en casi cualquier smartphone. Entonces, cuando Apple liberó ya esta información de forma oficial, pues lo que pasó fue que Samsung hizo una publicación en todas sus cuentas de Twitter, si no me equivoco, no recuerdo muy bien si fue Facebook o Twitter, pero entonces en todas sus cuentas Samsung publicó una imagen que era como del cargador de Samsung, el negrito de carga rápida, y entonces decía, incluido con tu Galaxy. Evidentemente burlándose de lo del iPhone 12. Pero, a ver, yo en su momento lo vi cuando recién lo publicó, pero yo no lo mencioné aquí, pues porque dije, a ver, un video solo para eso sería algo ridículo. Pero ahora lo que pasó fue que borraron esa publicación de todas sus cuentas, incluyendo Samsung Latinoamérica, por ejemplo. De todas sus cuentas borraron esta publicación. ¿Y eso qué significa? Que van a quitar el cargador de los próximos Samsung Galaxy. Claro que sí. Lo cual me parece algo ridículo definitivamente, y por eso el título de este video es el que es. Samsung definitivamente hizo el ridículo con esto, o sea, es algo absurdo, porque además, ¿cómo es que una empresa tan grande va a hacer eso y luego lo va a borrar? Porque, pues bueno, ya que lo publicas, es muy probable que lo vayas a copiar, al menos hay como que dejar eso, porque así critiquen a Samsung por copiarlo, pues no va a tener el mismo hate que le tiran a Apple, por ejemplo. Porque es exactamente lo mismo que pasó con el Jack. Creo que en su día, eso ya fue hace cuatro años, o sea, se pasa muy rápido el tiempo, pero entonces muchas marcas se burlaron de Apple. Y, como lo mencioné, hoy en día ya muy pocos celulares de gama alta, por no decir que ninguno, trae un Jack de 3.5 milímetros. O sea, no sé cuál es el objetivo de esto, porque siempre se burlan y luego terminan copiando lo que hace Apple. No sé por qué hacen esto, no sé cuál es el objetivo real que se supone que van a ganar con esto. Es algo muy absurdo, y bueno, dirán, ¿pero por qué hacen un video solo para esto? Aprovechando que me enteré en esta ocasión relativamente rápido, pues quise hacer el video y preguntarles a ustedes, ¿qué opinan de esto? A mí me parece absurdo y no sé con qué otro adjetivo definirlo, porque de verdad es absurdo, ridículo y sin sentido que hagan esto, porque además lo borran pensando como, ah, claro, ya nadie se va a acordar de esto. Es más, lo borraron y, pues bueno, inmediatamente se convirtió ya en noticia, porque pues mucha gente se da cuenta de estas cosas y más con una cuenta tan grande como la de Samsung. Más aún cuando se van a poner a borrar una publicación que es medio polémica por todo este tema del cargador del iPhone, y mucha gente se dio cuenta de esa publicación, entonces si de repente desaparece, la gente también se da cuenta. Entonces, no sé, tal vez Samsung debería revisar qué empleados tienen contratados en el área de marketing, porque esto sí es bastante raro. Pero bueno, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Den like, suscríbanse, síganme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, y nos vemos en el próximo video. Adiós. Por cierto, ya esta semana es probable que no publique ningún otro video, pero la próxima semana se viene un video muy especial, que, bueno, sigo grabando porque esta misma semana es mi semana sin redes sociales, es un experimento bastante raro que estoy haciendo, está curioso todo lo que ha ido pasando estos días, así que, bueno, estén pendientes que la próxima semana lo estaré publicando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!